Cale yucu, cale yucu, cuántas veces te rondará y lees que te rondaré. Si solda aún no me llevarán a la puerta, llame en mirar a ver quién lleve. Llegué minero, cumadre, que me quiere pretender mandar lo que pase, que lo quiero ver. Que lleve un marinero, madre, que me quiere pretender meterle una cuadra y echarle al cacer. Cuando hoy era piquiñina, yo siempre tenía amores. Ahora que soy mayor, diviértome con las flores. Las flores del campo, del campo, las flores, las flores del campo, son los míos amores.